En un set de filmación en 2014, una mujer llamada Gabriel se encuentra recibiendo órdenes de su director. Ella está frente a una pantalla verde y está filmando como la actriz principal de una película de ciencia ficción, en la cual tendrá que fingir que se enfrenta a un monstruo generado por CGI, es decir, efectos por computadora. Es así como la mujer da la mejor actuación posible en la escena, tomando un cuchillo y gritando justo cuando ve a esa bestia invisible contra la cual debe pelear en la película. Tras esto damos un salto al pasado, más específicamente 1910 en Francia. Allí seguimos a la misma Gabriel entrando en un salón de fiesta de la alta sociedad, recorriendo el lugar buscando a su marido Georges. En su lugar ella se topa con un guapo joven rubio llamado Luis, quien se encuentra en la reunión para presenciar los cuadros. De inmediato ambos se quedan conversando sobre el posible significado de las pinturas, y él la mira con afecto, expresando que siente que la reconoce de algún lugar, más específicamente de hace 6 años, cuando salía de una ópera en Italia. Esto deja impresionada a la mujer, pues es como mínimo peculiar recordar el rostro de alguien durante tantos años. Dado a que el tal Georges no aparece, ambos se quedan conversando esa noche, resultando claro que Luis se siente atraído por ella. Lentamente Gabriel se va dando cuenta de que en efecto sí recuerda al muchacho, inclusive cuando salieron de la ópera, ella y su esposo se quedaron conversando con él. Al momento Luis le dice que en ese entonces ella le contó que toda su vida ha sentido miedo de que algo malo le va a pasar, como una especie de premonición, a la cual llama la bestia, pues esta palabra podría significar muchas cosas. Esta conversación deja pensativa a Gabriel, y súbitamente un corte nos lleva a otra época, al año 2044 para ser exactos. Consecuentemente, entendemos que nuestra protagonista vive en un futuro distópico controlado por las inteligencias artificiales. Estas máquinas le permiten a los humanos purificar su ADN, para convertirse en seres perfectos. A cambio, deben someterse a un procedimiento invasivo, en el cual viajarán a sus vidas pasadas, desde la comodidad de una cápsula. El detalle es que al hacer este procedimiento, tendrá que renunciar a todas sus emociones humanas y recuerdos. Aún así, una máquina le comenta a Gabriel dos cosas importantes. Por una parte, que en contadas excepciones, las personas son inmunes a esta extracción de emociones. Por otra, que se hace un viaje a una vida pasada específica. Por ejemplo, el siglo XX no podrá recordar a personas o situaciones de otra de sus vidas pasadas. Por ejemplo, el siglo XXI. Tras una conversación con la inteligencia artificial que custodia la cápsula, la mujer se adentra en el lugar, dispuesta a navegar por sus vidas pasadas. En esta oportunidad regresa a Francia, ahora en 1915. Pero en la misma vida que vivimos hace unos momentos. Allí la encontramos recorriendo unos bellos jardines junto a Luis, donde reanudan sus fascinantes conversaciones sobre arte. Incluso, ahora es ella quien se planea tener una relación con el guapo muchacho, dado a la infelicidad de su matrimonio. Es así como accede a tener citas con él. Asimismo, descubrimos que ella es una fabricante de muñecas de porcelana, y además, vemos a la pareja coquetear y tener conversaciones interesantes. Entre estas, una en la que Gabriel afirma que el sentimiento es el comienzo de la emoción, en referencia a que tanto las pasiones por el arte como el amor mismo suelen empezar como una pequeña chispa, que eventualmente se vuelve un incendio abrasador. Seguidamente, una serie de imágenes nos dan a entender el paso del tiempo. Durante esa época, lluvias abrumadoras inundaron tanto Francia como Italia. Esto ocasionó que tanto Gabriel como su esposo Georges tuvieran que mudarse a una zona más acaudalada, donde ella tuvo que convertirse en ama de casa a la fuerza. Una noche, mientras intenta distraerse tocando el piano, es asustado por una paloma, que irrumpe en la sala debido a que se dejó la ventana abierta. Pero tras un rato, resuelve este inconveniente. Con el paso de los días, queda claro que nuestra protagonista ve a Luis como el amor de su vida, pues se escapa de casa para tener citas con él. De igual manera, intuimos que uno de los motivos por los cuales Gabriel se sometió al tratamiento en el futuro fue para tratar de encontrar esa bestia, o sea, ese mal presentimiento que siente en el año 2044, y por tanto lo sigue experimentando en cualquiera de las vidas pasadas que visite. Consecuentemente, visita a una adivina llamada Elina, recomendada por Luis para tratar de darle sentido a esta premonición macabra. Tras escucharla un poco, la adivina le dice que dicho presentimiento podría ser una historia de amor. Acto seguido, le pide que cierre los ojos y que visualice lo que ella le narrará. Es entonces cuando la narración de Elina nos lleva a una casa supermoderna en los suburbios de Los Ángeles, en donde se puede vislumbrar a una pareja de espaldas besándose en un sofá. Y mientras más nos acercamos a ellos, más claro resulta que se tratan de Gabriel y Luis. Posterior a esta extraña visión, la mujer queda pensativa, dado que la adivina parece saber cosas sobre su vida que ni ella misma recuerda, mencionando dos símbolos premonitorios que anticiparan una desgracia en su vida. Una paloma, la cual ya la atormentó hace unas noches, y un cuchillo. Más adelante, Gabriel toma una decisión en esta época del siglo XX, abandonando a su esposo, dado que está convencida de que él la va a asesinar. En el acto, ella despierta nuevamente en el año 2044, en las cápsulas de las vidas pasadas. Allí conoce a Kelly, una mujer que le fue asignada para cuidarla, quien le explica que la inteligencia artificial la regresó al presente porque presentía que estaba en peligro, y de morir en una de sus vidas pasadas, el tratamiento de neutralización de las emociones corre riesgos de fallar. Así que resignada, Gabriel se queda junto a Kelly, pero todo le resulta muy extraño, ya que ella es una de esas humanas que cumplieron efectivamente con la eliminación de emociones. Por tanto, más que una persona es un robot pragmático e incapaz de tener expresiones faciales sinceras. De todas formas, ella quiere volver a su vida pasada en el siglo XX, afirmando que está segura de que tiene algo que cumplir en esa época. Por tanto, en Francia, reanuda su vida después de haber escapado de su controlador marido, y consigue trabajo gracias a Luis en una nueva fábrica de muñecas. Emocionada por esto, ella siente que será un nuevo inicio, en el que podrá practicar su pasión, y además descubrir el amor junto al muchacho. No obstante, una situación trágica ocurre, cuando en la fábrica de muñecas se da un cortocircuito, que a la vez provoca un abrumador incendio por los materiales inflamables de la fabricación. Para colmo, solamente Gabriel y Luis quedaron atrapados en el cuarto donde se dio el incendio. Rápidamente intentan huir, pero la única salida está completamente inundada, ya que a la par del cortocircuito se rompió una tubería que llenó de agua una habitación de escape, motivo por el cual la pareja tendrá que salir nadando de este lugar. Y lógicamente, Gabriel está aterrada, pues siente que esta es la premonición que tanto temía que se cumpliera. A continuación, Luis es el primero en sumergirse en el cuarto inundado, y tras unos minutos de no tener respuesta de él, la mujer se sumerge en la habitación, quedando consternada cuando se percata de que no tiene la fuerza suficiente para abrir la puerta de escape, y para más desgracia, el cuerpo de Luis flota por el lugar, revelando que murió ahogado intentando escapar. Tristemente, Gabriel también muere en esta vida un rato después, ahogada. Al morir en la vida pasada de Francia, lógicamente no puede regresar nunca más a esa época. Por consiguiente, la mujer ahora usa la cápsula para viajar a 2014, donde es una actriz americana viviendo en la misma casa que la divina francesa vio en su visión. Por su parte, en esta época, Luis está muy lejos de ser el caballero que era en el siglo XX. Ahora en los tiempos digitales, él es una especie de youtuber que descarga su odio contra las mujeres en internet, expresando que no tiene idea de cómo puede ser virgen si es atractivo, sofisticado y adinerado. Por tanto, profesa que todas las mujeres son unas zorras interesadas que están mejor muertas. En cambio, Gabriel se dedica plenamente a su carrera actoral junto a su amiga Dakota, quien si bien es amable, es bastante superficial y obsesionada con la cirugía plástica. Paralelamente, el comportamiento de Luis es cada vez más errático, y sus amenazas violentas en internet parecen estar a punto de explotar. Y es que durante las noches, recorre las calles buscando a una mujer a la cual asesinar, para saciar su agresividad y resentimiento machista. Pronto le pone el ojo a la atractiva Gabriel, quien va saliendo de un club nocturno. Más tarde esa noche, la actriz tiene una cita en línea con una divina. Se trata de la misma Elina, quien en esta vida también tiene esta profesión, y durante la sesión le advierte que pronto volverá a ver al hombre que ama, un tal Luis Levansky, y que además siente que está en peligro inminente, cosa que deja completamente desconcertada a la mujer, al no tener idea de lo que está diciendo la divina. A la mañana siguiente ocurre un terremoto, por lo cual la actriz sale corriendo de la casa. Allí se topa con Luis, quien estaba merodeando el lugar, pues desde aquella noche del club se quedó obsesionado con ella, y la tiene pensada como su primera víctima. Aun con la actitud extraña del muchacho, ella lo trata con amabilidad, e incluso lo invita a su casa a tomar algo. Él acepta poco después, y de inmediato, es clara la tensión en el lugar. En eso, ambos se quedan conversando, y Gabriel, al sentirse atraída por él, como si una rara fuerza le dijera que lo conoce de algún lugar, se acerca para besarlo. Él le regresa el beso, y rápidamente ambos empiezan a desvestir, dando lugar a aquella visión que Elina tuvo en la Francia del siglo XX. Sin embargo, esto es solo una fantasía sexual de la mujer, quien visualiza al muchacho como el hombre que ama, que mencionó la divina. La realidad es que Luis está fuera de la casa de la actriz, esperando que se haga de noche para entrar y matarla. Por su parte, Gabriel va al trabajo en un set de filmación, tras finalmente conseguir un rol en una película con tintes de acción y terror. Además, podemos ver que está frente a una pantalla verde, tal y como al inicio de la película. Eventualmente, al llegar a casa, busca información de Luis Levansky en internet, descubriendo las redes sociales del muchacho, y revelando lo obvio, que es el chico con el que tuvo una fantasía sexual. Súbitamente, la actriz se percata de que una paloma entró en su hogar, uno de los símbolos premonitorios que la divina le mencionó en Francia. Esto la aterra sin saber muy bien por qué, por lo que tomó un cuchillo de la cocina, el segundo símbolo premonitorio. Instantáneamente, ella corre a esconderse en un cuarto, pues siente la presencia de alguien. Se trata de Luis, quien irrumpió en la casa listo para matarla con una pistola. Ella lo reconoce del video que recién acaba de ver. Si bien está aterrada, toma la riesgosa decisión de abrirle la puerta, esperando calmarlo con sus palabras. Acto seguido, ella hace que baje el arma y le da un beso. Pero tristemente, esta es otra fantasía de Gabriel. La realidad es que ni bien abrió la puerta, Luis la asesinó de un disparo y después tiró su cuerpo a la piscina de la casa. Volviendo a 2044, ella está devastada, puesto que al morir en esa vida pasada, tiene que volver al presente. La reflexión pesimista que la inteligencia artificial le da sobre esto es que la vida es mejor vivirla sin emociones, ya que así, hechos como las decepciones amorosas, las traiciones y la inconformidad con la existencia no serían dolorosos. Consecuentemente, Gabriel retoma su vida junto a Kelly, donde se resigna a hacerse pareja de ella para llevar el vacío que Luis dejó en su vida, esperando que el procedimiento haya sido efectivo y borre sus emociones y memorias. Sin embargo, cuando hace una visita a un bar, se consigue cara a cara con el muchacho. Esto la hace sonreír, porque de inmediato lo reconoce, lo cual significa que ella es de las pocas humanas que falló el procedimiento de borrado de emociones y recuerdos de vidas pasadas. La cosa es que tristemente, Luis no la reconoce y accede a bailar con ella en el bar por pura cortesía. En respuesta, Gabriel no puede hacer más que llorar desconsolada, pues el amor de su vida, aquel que se consiguió en repetidas vidas pasadas, se ha ido para siempre. Aunque él haya asesinado en una época diferente, lo sigue amando. Ya no puede usar la máquina para escapar a estas épocas, ya no puede amar a Luis en el presente, porque él no tiene emociones y no puede corresponderle. Ahora solo le quedan sus devastadores sentimientos, terminando con la conclusión de que aquella bestia de la que Gabriel escapaba no era más que de la trágica sensación de ser humanos. Por si bien amar es una experiencia de ensueño, el perder este amor resulta en la peor de las pesadillas. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.